El problema es el problema, no se como va a ser tu vida, si sin ti Si ya no estas, si ya no estas, volverás, volverás Regres allá, regres allá, quiero llorar, quiero llorar Te quiero ver, te quiero ver, todo se fue, todo se fue Todo tiene un tiempo, todo tiene un final, todo tiene un tiempo para reflexionar La vida se va, pero los recuerdos quedan, con los amigos o con la familia Siempre dejarás huella, la vida se va de repente, como un regalo Hoy lo tienes, mañana lo pierdes, entiendes, por estar metido en la delincuencia Serás eterno en esta tierra, yo probé de todo y me arrepiento Pero quiero remediar un poco, tengo defectos, pero no puedo cambiar Doño mañana, porque hay momentos que siento que me carga la chingada He reído, he sufrido, no crean que soy de palo, tengo sentimientos buenos, sentimientos malos Ya que se lloran, ya que se lloran Si ya no estas, si ya no estas, volverás, volverás Regres allá, regres allá, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar Recordaré, recordaré Aquí sigo, sigo mi camino y no se a donde ir Hoy solo quiero salir, voy a peligro y ser muy feliz Vida mala, pero no me trajo, estamos vivos Tómalo el carajo, ese es malo, me siento el mas malo Cuando no me arrepiento de salir de abajo Quiero cambiar y ser alguien bueno Pero el demonio sos un rapente de ese leño Como tenia sueño, soy un recorde de pequeño Ahora he crecido en la vida Ya no soy surreo, volteo, ya no veo A veces que me decían, aquí estoy, lo pasado ya ha pasado Hago lo que me preparo el gato Alegría, ansiamos, santo en mi cerebro Problemas y riñas, me volvieron prisionero En un mundo donde solo existe El dolor ajeno, ajeno de tanta sociedad Solo me dedican de la vida Que vivo ya mas allá de mis errores que yo cometí Solo pido perdón en lo que me convertí Pero nunca me huité de la gente que hablo mal de mi Le doy gracias a mi familia Porque cuando ando triste me hacen sonreír La clave se suelta La 7, 1, 2 Ya te la sabes Ay no mas Ya te la sabes Gracias por ver el video.